No te hemos olvidado, menos aún en tu mes. El gato es un animal asombroso, incluso su peculiar y rasposa lengua. La razón por la que la lengua de un gato se siente como lija es porque está cubierto con espinas, llamadas papilas, que lucen como pequeños ganchos, todos curvados en la misma dirección. Estas espinas están hechas de queratina, el mismo material de nuestras uñas, y su orientación es crucial, especialmente en la labor de peinar el pelaje de los felinos. Los gatos también se lamen para remover a los parásitos y sus huevos, redistribuir los aceites naturales de su piel y darle a su pelaje cierta resistencia al agua. De hecho, cuando están activos, emplean casi un cuarto de ese tiempo en lamerse. Los gatos distribuyen su saliva por el pelaje en cada lenguetazo, que no solo llega a la superficie del pelaje, sino que hasta su piel, refrescándolos y regulando su temperatura corporal. Pero para un gato, la lengua no es solo para asearse. Cuando beben un líquido, sus lenguas realizan una compleja maniobra que enfrenta la gravedad y la inercia en un delicado equilibrio. A diferencia nuestra, ellos no pueden juntar sus labios para succionar, por lo que apoyan la punta de la lengua en la superficie del líquido sin penetrarlo. El agua entonces se adhiera a la lengua del gato, y es lanzada hacia arriba cuando mete la lengua en la boca. Luego, al cerrarla, rompe la columna de líquido manteniendo su barbilla y los bigotes secos, en la mayoría de los casos. Esto ocurre porque el lamido felino equilibra la inercia del líquido, es decir, su tendencia a seguir moviéndose hacia arriba a medida que el gato mete la lengua, con la gravedad, que hace que el líquido caiga. Entonces, para poder beber, el gato debe lamer más rápido para vencer la gravedad. Mientras más grande el felino, más grande su lengua, y por lo tanto deben lamer más lento, para mantener la inercia y la gravedad en equilibrio. Como siempre, los gatos, hasta para beber y limpiarse, son elegantes y efectivos.